qué tal qué tal qué tal familia bienvenidos a otro vídeo más yo soy alex abad si te gustan los camiones este es tu canal espero que todos estén bien donde quiera que me estés viendo bendiciones para ti para los tuyos y aquí andamos bajo lluvia salí de la casa y para explicarle lo que está pasando ya como el negocio está así más o menos flojo como hemos venido comentando pues yo lo que estoy tratando es de moverme sobre el 70 y busqué una carga no no estoy dedicado pero estoy tratando de quedarme en esta carga que están sobre huichita kansas hacia harrisburg y desde harrisburg hacia de harrisburg persimania de regreso hacia huichita kansas familia son 1200 millas entonces mi casa está exactamente en el centro o sea si yo salgo desde huichita kansas hacia harrisburg cuando se me está acabando los bus de las 11 horas de manejo es ahí en indianápolis so puedo dormir en casa y cuando vengo de regreso desde llámese de allentown de harrisburg y vengo de regreso para atrás donde se me está acabando los bus es ahí en indianápolis no el mi casa está en el punto medio de 200 de 1200 millas entonces eso es lo que estoy haciendo y estoy tratando parece que se quedó el waste la aplicación waste que me va avisando dónde está la policía se quedó ahí no sé si se escuche ahí en el audio del vídeo familia vamos a hablar de algo este muy importante y me está preocupando de acuerdo a las personas que estoy hablando con ellos incluso hasta yo mismo hice un comentario de eso pero cuando yo hago un comentario simplemente es para ayudar a la persona para ayudar al camionero que está entrando en este mundo y aprendamos todos juntos cuando yo te digo que yo prefiero un camión que yo prefiero un camión construido antes querido del 2008 que fue que le empezaron a poner los filtros que le empezaron a poner los sistemas de que le empezaron a poner todos sus sistemas para para que trabajen más limpio supuestamente que yo no creo en eso porque cuando están generar generando esos camiones que están haciendo la generación esos camiones huelen peor que que mi camión eso huele a gas entonces yo digo supuestamente lo construyeron para que fueran más limpio pero el olor es horrible un olor a un gas horrible cuando yo están generando entonces yo por eso digo supuestamente tienes que tener mucho cuidado cuando yo te hago ese comentario porque ese comentario va con mucha con muchas explicaciones me explico yo prefiero un camión más viejito pero a la hora de comprar el camión hay que tomar en cuenta muchas cosas que millaje tiene el camión es muy probable querido que si tú andas buscando un camión antes del 2008 es muy extraño que ese camión tenga menos de un millón de millas menos de un millón de millas muy extraño porque aquí uno hace 100 mil millas si uno anda solo al año para poner un número razonable y 200 mil millas si tú andas en tin entonces ya un camión que fue construido en el 2005 es muy probable que haya pasado del millón de millas entonces algo que tomar en cuenta ya un camión antes construido antes de 2008 es si reconstruyeron ese motor si quién fue que lo construyó si está si tienen los documentos de la reconstrucción de ese camión de ese motor entonces no es correcto comprar un camión tan antiguo pero cuando ya tú traes las mañas de conductor cuando ya tú entiendes el negocio bien cuando ya tú tienes la experiencia entonces mucha gente compran camiones así como es mi caso que un camión 2006 y más o menos ya nos defendemos puede ser que no tengamos el crédito también entonces obligado nos toca un camioncito viejo pero mayormente la persona que tiene un camioncito viejo ya está rejugado en este negocio ya está bien peleado en este negocio entonces si tú sacaste tu licencia hace ocho meses y aún yo dándote ese consejo que demores un poco más en el negocio tú quieres intentarlo pues yo no puedo desanimarte decirte que no porque es una decisión personal de cada quien yo digo que se haga después dos o tres años cuando llega madurez en aquí en el negocio pero si tú estás intentando eso obviamente tú vas a tener una esperanza te va a llegar una fiebre cuando cuando sea quien sea o sea cual camión que tú compres a ti te va a dar una emoción y te va a dar una fiebre como cuando tú tienes tu primera bicicleta sea la edad que tú tengas entonces no te dejes eh 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 llevar de las emociones y por tener un camión compra el primer camión que te venda no hay que tener mucho cuidado lo correcto sería comprar un camión nuevo pero para lo que no nos ponemos comprar un camión de 700 mil millas o menos hacia atrás eso sería lo indicado si quieres comprar un camión como el mío 2006 hoy en el 2019 o un camión 2007 antes de que tengan todo ese tipo de de cosas que le ponen para que trabaje más limpio que da mucho problema tienes que comprarlo con la mentalidad que es muy probable que en poco tiempo de uso lo tenga que revildiar el motor revildiar el motor y aquí es que viene cómo se me ocurre este vídeo querido cómo se me ocurre este vídeo y voy a poner a mi país de ejemplo por qué porque la persona es de mi país y él se metió en el camión mira aquí se utiliza que vienen gente del país de uno compran camiones 2005 2004 y se lo llevan para el país de nosotros se lo llevan para el país de nosotros y allá el camión dura tres y cuatro y cinco años más sin ningún problema a veces trabajando a veces le hacen un mantenimiento pobre y el camión sigue corriendo y óiganme bien esto es con todo el cariño que lo estoy haciendo para que me entiendan el problema y la diferencia del país de nosotros aquí es que aquí uno le mete un montón de kilometraje a estos camiones o sea a una velocidad yo soy el patito feo de aquí de Estados Unidos el que más lento ando y yo ando a 100 kilómetros por hora óiganme bien a 100 kilómetros por hora entonces no puedes venir con la mentalidad de nuestros países a querer venir a comprar un camión bien usado bien peleado incluso un camión que está parado por mucho tiempo que nadie lo está usando y querer ponerle un trailer aquí y andar los 48 estados no, 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 no eso no se puede eso no se puede a sinceridad un camión que ya en el caso de este joven 2004 todo peleado parado de una persona que falleció y lo encontró ahí que los familiares lo están vendiendo querido eso es un camión como más para local al menos que tú lo compres para reconstruirlo para ir al mando aquí se usa mucho que los americanos cogen los camiones y los compran un viejo usado lo ponen un sitio y le compran lo van haciendo nuevo completo completo eso es otra cosa pero con la fe y con la fiebre de que vas a ir al mundo a los 48 estados sin ningún problema eso es algo muy delicado que yo lo hice y fracasé con mi camión yo lo hice y fracasé el porqué yo estoy con este camión 2006 todavía quizá uno no había hecho un video para explicar bien porque este camión yo lo vi por primera vez si no me equivoco en el 2011 lo vi yo por primera vez tenía 400.000 millas y desde el primer día que yo he estado he estado arriba de él pieza por pieza y el camión si ha dejado de trabajar un mes porque yo he cogido de vacaciones es mucho el camión todo el tiempo ha estado trabajando ha estado trabajando ha estado trabajando entonces eso es algo que ayuda a que un camioncito viejito continúe entonces no no podemos comparar lo que yo estoy hablando es que venimos con una esperanza venimos con una mentalidad de hacer dinero y me estoy dando cuenta que estamos comprando camiones errados camiones que no dan la talla para lo que la persona está pensando que se puede hacer entonces tiene que tomar en cuenta óyeme bien si ya te va a tomar la decisión de comprar un camión más básico más análogo que no sea tan electrónico que no tenga otras cosas tienes que ver quién le hizo el motor vuelvo y te digo para mí se me hace muy existe eso muy raro que un camión de 2005 tenga 600.000 millas ahí hay algo raro o lo tuvo una persona que puede ser yo estoy diciendo no estoy diciendo que no suceda pero es muy raro que no lo haya usado mucho tiempo o sea una persona que lo haya cuidado quizá local pero un camión local con 500.000 millas 2005 es igual que un camión que tenga 1.200.000 millas 2005 ahora te digo por qué porque puede ser que esa persona lo haya trabajado muy cerca pero el camión dura el día entero encendido entonces es lo mismo vamos Amazon ah bueno a la gente que ahora ahora que me pasa este trailer de Amazon querido por el lado eh Amazon hizo su plataforma como Uber no he querido hablar de ello todavía porque todavía no han logrado hacer el setup mi esposa está trabajando en eso estamos tratando de ver y ver cómo es Amazon me da un poquito de miedo la plataforma de Amazon un poquito de miedo porque Amazon al igual que Uber al igual que Convoy están tratando de meterse a este negocio como el lugar si alguien ya está corriendo con Amazon como Uber con la plataforma no estoy hablando de Amazon el Amazon de antes como anda esa persona de drop and hook estoy hablando Amazon con tu propio trailer como está Uber como está Convoy como Amazon como Broke lo que estoy hablando por favor comentame y dame tu opinión ahí de lo que está pasando entonces volvemos a los camiones hay que tomar en cuenta muchas cosas hay que tomar en cuenta ya eh el millaje si un camión está parado y tiene seiscientas mil millas y es de dos mil cinco a mí lo que me me trae a la mente que un camión que trabajó muy corto quizás haciendo un trabajo especial querido y duró encendido también eh todo el día que es peor que un camión esté encendido todo el día que esté caminando el camión haciendo fuerza es peor según los mecánicos que yo veo también aquí a través de YouTube entonces tiene que tomar mucha mucho mucho en cuenta eh ah otra cosa también para trabajar aquí con los brokers para trabajar aquí con los brokers no se puede con los trailers que salen bien barato en internet que tienen las puertas que se enrollan hacia arriba los los trailers usted ha visto las puertas de los negocios que son de metal que se enrollan hacia arriba así mismo aquí hay unos trailers de cincuenta y tres pies que miden cien de ancho o noventa y ocho de ancho y están bien baratos en el internet esos trailers no funcionan para este trabajo que yo estoy haciendo aquí los trailers que funcionan son unos trailers de cincuenta y tres pies y swing door o sea que tengan dos puertas que el trailer de atrás esté dividido a la mitad con una puerta que se abra hacia la derecha y una puerta que se vaya se abra a la izquierda de ciento dos o ciento tres de ancho de ciento dos pulgadas o ciento tres de ancho pero que le digo que uno empieza a hacer video y uno trata de ayudar y a veces uno dice ah un cincuenta y tres pies pero cincuenta y tres pies hay un millón de trailers secos que tienen un distintas funciones entonces el que trabaja aquí es swing door ciento dos ciento tres incluso ciento uno yo lo he visto por ahí trabajando pero ya un ciento un noventa y ocho de ancho es muy eh complicado entonces tiene que ser un cincuenta y tres pies eh swing swing door yo trabajo con un sprint lo recomendado es que haga eh que empiece con un airbag eso es lo que todo el mundo recomienda yo ando con un dos mil cinco de sprint y se lo compre a la antigua Snyder y yo si veo carga que dice solamente bolsas de aire pero hay muchísimas cargas y nunca me he quedado parado con este trailer todavía entonces lo correcto sería es que eh compre un un airbag si se puede si no viene al mundo de los sprints que yo ando con él bien son unos trailers durísimos para mí el trailer de sprint como que dura un poco más que lo que los trailers de bolsa de aire y con el tema de las llantas eh eh es un poquito eh en la bolsa de aire me veo lo veo los amigos míos que como especialmente en el reefer que brinca mucho el trailer de aire y como que le 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 al frenado le gasta la goma un poquito diferente es una opción una opinión personal pero lo recomendado es que que empiece correctamente con un bolsa con un bolsa de aire este nada me encuentro actualmente así se me habían quejado porque estoy haciendo videos más cortos entonces mucha gente que está manejándose entretiéndeme escuchándome a mí hablando hablando por aquí en youtube y se me habían quejado de que estoy haciendo un video corto estoy saliendo de la casa hoy estoy en el estado diniana todavía entonces estoy tratando de compartir con ustedes y tratando de darle la experiencia en la comunidad ahí te puse en el community si yo soy patito feo entre ahí comandante por su derecha le hago su cambio de luces me hacen gracias y aquí andamos de la rutina familia cuidando el camioncito cuidando el camioncito por mi derecha andamos a 13.000 revoluciones ahorrando combustible ahorrando que el camioncito se rompa y aquí andamos por por eso es lo importante en la comunidad puse cuánto pagué de ISTA el ISTA querido es eh los impuestos de combustible aquí al ladito en otro camion tenemos un sticker que se paga de ISTA en este en este quarter en este trimestre pagué un poquito más ahí le puse la prueba para que vayan y vean al ISTA coméntame ahí cuánto pagaste tú en este en este cuatrimestre yo lo hice yo mismo no le pagué a nadie que lo hiciera y tengo que hacer un video de eso con mi esposa de la casa un día que ya lo vaya a hacer quizás para el próximo trimestre para que vea cómo se hace y cómo ya lo hace ahora tú lo puedes hacer tú mismo ahí está lo que pagué para que lo chequean está en la comunidad eh entonces no eché combustible ni aquí en Indiana muy poco en Indiana eché unas dos veces pero lo que me estamos lo que me estaba subiendo es el que no estoy echando en Pensilvania porque acuérdense que ya lo he tratado de distintas formas yo mismo estoy haciendo un estudio para ver cómo se paga menos el ISTA pero mira que un compañero quedado si compañera gracias por avisarme ese Waze que me está hablando ahí mira unas gomas oh my god se le fue la goma del timón se le fue la goma del timón y un camión nuevo de la Rider ahí se quedó sin goma del timón ve entonces querido ahí ya llené lista eh que más tuve que pagar no creo que fue el ISTA nada más que tuve que pagar en este trimestre entonces bendiciones para todos gracias por estar aquí ya me quedan 11 millas para salir del estado de Indiana y aquí andamos ahí lo voy a dejar en 20 minutos gracias por estar aquí y coméntame ayúdame a ayudar a los demás y ayúdame a que las personas compren el camión correcto ayúdame tú sabes que comprando el camión correcto tú no trabajas barato porque el camión se te rompe menos entonces yo lo que veo es que hay mucha gente que no quieren trabajar barato pero los problemas del camión las roturas un millón de cosas hace que la persona eh tenga que trabajar tenga que trabajar entonces tu comentario es muy importante tu comentario es muy importante es más importante el comentario que el video bendiciones gracias por estar aquí gracias por apoyarme y gracias por estar pendiente de mí nos vemos en la próxima hasta luego gracias 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 gracias